¿Qué es la oficina de la jefa de gobierno? Esta era una ventana donde había puerta blindada y aquí era la otra puerta en donde había otra puerta blindada, por lo pronto las mandamos al almacén, en lo que decidimos, si tienen sugerencias las recibimos, quedan cerca con las puertas blindadas que había en la jefatura de gobierno, pero bueno, esta es la oficina de la jefa de gobierno, que la conozcan y ya, se fueron las puertas blindadas. Gracias. 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 Gracias.